Me alegra verte de nuevo. Sigue conduciendo igual y la carrera es tuya. Mira quién está aquí. Qué bien, la última vez me trajiste suerte. Tú acaba con ellos y vuelve con ese buga. Yo me encargo del resto. ¿Preparado para donar otro coche a mi fundación? Es hora de correr. Vale, detrás no hay nadie. A la izquierda tampoco. A la derecha diría que tampoco he visto a nadie. Delante está totalmente vacío. Bien, creo que estamos elillo solos. Estoy revisando porque no será la primera vez que alguien me retoca el coche. Así que estoy mirando la zona y creo que en este caso el Audi está totalmente intacto. Así que venga, podemos comenzar a competir. Hola a todos, aquí Splishun comentando. Estamos en un nuevo vídeo. Y en el día de hoy estamos en el capítulo 27 de Need for Speed Most Wanted. En el día de hoy estamos en el capítulo final. Como veis estamos ya en la primera prueba de las muchas que debemos de realizar. En este caso se trata de una prueba de radar. La cual comienzo perdiendo y hay un tío muy molesto. Hay un tío muy pero que muy molesto, sí señor. Bueno, pues tenemos el deber de remontar esto después del mal inicio. Que realmente hemos pasado a 325 kilómetros por hora. Pero no es suficiente porque ese M3 corre mucho, como podéis comprobar. Normal, era mío. Así que bueno, como os digo, vamos a ir remontando esto poco a poco. Que de hecho ya estoy en primera posición. Y no sé por qué me da a mí que no vas a conseguir de nuevo ese puesto Resort. Esto me pertenece y lo voy a defender a muerte. Bueno, la verdad es que os ha molado bastante el Audi que tuneamos en el último episodio. Así que mejor que mejor. Porque al final, yo que sé, llevamos 27 episodios juntos. Y me molaría que el último episodio fuera agradable a la vista. Tanto para vosotros como para mí. Y a mí la verdad es que me moló muchísimo el resultado del final. Y por lo que he leído por los comentarios, a vosotros también. Podemos terminar con un coche que desde luego no es lo común. Y encima, en general, mola. Así que perfecto. Vamos a disfrutar del Audi que de una vez por todas lo estoy utilizando para competir contra alguien. Si recordáis en el episodio pasado solamente lo usamos para huir de la policía. Que al final tampoco lo usamos para eso. Porque terminé escogiendo el Aston Martin. Y también para realizar un par de pruebas de peaje. De estas cabines de peaje. Así que de una vez por todas podemos estrenarlo contra alguien. En este caso es nada más ni nada menos que Razor. Y de primera os digo que le estoy metiendo una paliza bastante interesante. Madre mía, tío. Qué patético eres. De verdad que no sé ni por qué te presentas a esta carrera. Porque viendo mi historial, todo apunta a que te voy a ganar. Porque si miramos los episodios que hemos hecho. A ver si me entiendes. He ganado a 14 personajes que en principio son de lo mejorcito. Si he ganado a esos 14, ¿por qué no iba a ganarte a ti? A ver si me explico. De primera, como os digo, he conseguido defender ese primer puesto. Después de haberlo recuperado. Después de ese mal inicio que hemos hecho una marca de 3.25. Lo he conseguido remontar. Y ahora me mantengo en primera posición. Y consigo pasar por línea de meta en este puesto. Así que mejor que mejor. Pasamos a la modalidad de aceleración. Tengo muchísimas ganas. La verdad es que sí. Siempre me ha gustado muchísimo este modo de juego. Y parece ser que va a ser la última vez en esta serie que vamos a jugar a aceleración. Así que al menos espero disfrutarlo. Y que me salga todo bien a la primera. Que últimamente no está siendo lo habitual. Y de primeras, pues bueno, no es el caso. Ya que hemos hecho un cambio de mierda. Pero eso sí. Ya estoy realizando todo a la perfección. Veamos cómo está el tráfico en la calle. De momento veo que hay muchas personas. Intentamos esquivar a todo este mundo que tenemos por aquí. Ojito, cuidado. Tiramos de rentización del tiempo. Vamos a reducir un par de marchas, creo yo. No sé qué habrá pasado con Razor. No tengo ni idea, la verdad. Supongo que aún estará vivo. Así que no me puedo fiar nada. Casi me zampo a uno. Casi me zampo a otro. ¡Que se termine ya esto, por favor! ¡Madre mía, tío! ¡Qué carrerón! Es que es lo mejor del universo. Aceleración me flipa, tío. Me encanta. Podemos continuar. Y ahora nos toca un sprint de unos 4 minutacos. Nada más ni nada menos. ¡Qué locura! Ya sabéis que estas pruebas son bastante largas. Así que, bueno. Me coloco al lado de este buen hombre. En su chapa sale reflejado mi Audi A4, ¿eh? Que es algo que no os he comentado. No sé si habéis fijado en la cinemática del principio del vídeo. Que aparecía el Audi A4 justo reflejado en el coche de Racer, en el M3. Que, ya sabéis, es una de las razones por las que seleccioné este Audi. Bueno, chaval. ¡Madre mía! Qué poquito faltado para comerme al buen hombre este. Mira, por aquí fue por donde se me rompió, ¿eh? El BMW hace 27 episodios. Espero que no ocurra lo mismo. De momento no hay ninguna llamada de mía. Así que, perfecto. Bueno, no hace falta que me llame mía porque ya me llama Racer. Ya me dice, venga, te meto una hostia y a ver si se rompe el coche. Pues me temo que no, máquina. Creo que no va a ser así. ¿Por qué? Porque quiero ganar. Quiero ganar esto sea como sea. Y no entras en mis planes porque ese coche me pertenece, tío. Llevo mucho tiempo, llevo muchos kilómetros recorridos como para que ahora vengas tú y me vuelvas a reventar. Es imposible, tío. O sea, el objetivo lo voy a conseguir hoy sea como sea. Y es que ese coche va a estar en mi garaje, macho. Como ya te lo digo yo. No eres tú nadie como para que encima me quede sin el BMW. Vale, ahora me va a pillar el interior. Venga, que se lo quede un poquito. Y ahora en unos instantes lo volveremos a adelantar. Vale, se mete por el camino de ese peatonal que no tiene ningún tipo de sentido. Vamos a ver si ahora conseguimos realizar las cosas bien en lo que nos queda de sprint. Llegamos un 33% después de haber tenido un inicio un tanto accidentado. En el que Rizzo me ha intentado sacar de la carretera. Luego he hecho algunas trazadas de mierda. Ahora vamos a intentar hacer las cosas bien, como os comento. Y de primera, de momento, lo estoy haciendo bastante guay. Porque si os fijáis, lo tenemos atrás de cojones. La verdad, casi no aparece en el minimapa. Bueno, ahora la verdad es que me acaba de pillar un montón. Pero os recuerdo que es el mejor del mundo, supuestamente. ¿Sabéis? Es el número uno de la blacklist. Y está ahí detrás. O sea... Y no es que esté ahí detrás, aquí al lado. No, no, no. Es que le saco distancia. Llegamos la mitad completada. Y de momento Rizzo yo creo que ya estará algo cagado, ¿no? Espero. Lleva cagado todo lo que llevamos de serie. Ahora que estamos de una vez por todas compitiendo contra él. Yo supongo que sentirá mucho miedo. Más aún después de haber visto las dos pruebas que hemos hecho. En las que no ha podido hacer nada. Venga. Yo también soy de los tíos, ¿eh? Veo que le mola comerse coches. A mí también, a mí también. No te preocupes, máquina. A ver si me busco un hueco. ¡Es por aquí, tío! Míralo, tío. Qué asqueroso. Qué asqueroso. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. No me va a joder ni de coña, tío. Venga, nos ponemos el último taxi. Espero que sea el último taxi de la serie porque mira que me han molestado, ¿eh? El problema es que en Palmon siguen estando esos taxis. No me libro de ellos, tío. Parece ser que Palmon es una ciudad que está por aquí cerca y el concesionario de taxis es el mismo, macho. Mira, es de los míos, ¿eh? Es de los míos. ¿Cómo se ha comido al tráfico de pleno, chaval? Sí, señor. Vale, cuidado. Nos metemos por aquí. Correcto. Venga, venga, venga. Estamos buscando la trazada buena. No me quejo, no me quejo. No, 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 no. Uf, uf, qué poquito ha faltado, qué poquito ha faltado. Él también ha esquivado al tráfico. Vale, voy a utilizar el algodonitroso que lo tenemos ahí guardado. A lo mejor vendría a dar abierto. Me sirve, me sirve, me sirve. Me sirve. Me sirve mucho, de hecho, ¿eh? Vale. Lo hemos hecho muy guay, lo hemos hecho muy guay esta parte. Pensaba que lo iba a hacer como el culo y al final hasta, mira, hemos conseguido sacarle algo de distancia, ¿eh? Porque al final parecía que no, pero estaba cerca, ¿eh? Yo me estaba riendo todo el rato de que le estaba sacando un buen trozo, pero al final a la larga estaba hasta cerca y todo, tío. No voy a pillar el atajo, ni de broma, no entra en mis planes, a ver el que hace. El atajo es que ese no me mola mucho. Vale, él lo pilla, lo pilla y como veis, se ha frenado, se ha frenado. Nada más saltar, el coche le ha caído mal y ha tenido que frenar un poquito. Realmente no lo ha hecho aposta, lo que pasa es que al comerse toda la mierda que hay en ese atajo, todos los bidones, los carteles y demás, pues ya veis lo que ocurre, por eso no me mola. Y estamos ya prácticamente en el final. Ahora lo importante sería no comerse a nadie, algo difícil en mí, pero yo espero no sufrir ningún accidente. Si no sufro ninguno, hemos ganado. Y desde luego que la zona es digna de sufrir un accidente, porque no se ve nada, macho. Ahora sí que se ve, pero ha habido ahí una bajada que dices, tío, es que puede ser que hay alguien o puede ser que no. Pues bueno, en este caso estaba totalmente vacío y ahora vamos a hacer la prueba más tediosa de todas. Seis minutos con 0,5. Lo típico, vaya. Dos minutos por vueltas, creo que son. Porque me suena que eran tres vueltas, si no me equivoco. A ver si salimos bien. Ahí está, arranque perfecto. Y primera vuelta de tres. Vale, he dicho lo correcto. Vale, Reso, pues ¿te parece bien que me coloque en primera posición y me mantenga en este puesto? Lo digo porque tengo que conseguir tu coche. ¿No te parece bien, no? Sí, yo creo que sí. Y cuanto antes lo consiga, mejor que mejor, ¿vale? Así que yo me quedo aquí, tú quédate por ahí atrás haciéndolo inútil, que es lo que eres. Y ya está. En realidad tampoco tengo que darte más explicaciones. Quiero decir, me pertenece. Es que al final me pertenece a ese coche. En los papeles aún, a lo mejor te da la tarjeta rosa o lo que tú quieras, pero ahí tiene que poner mi nombre, no tiene que poner el tuyo, a mí no me fastidies. Así que nada, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Se pone a llover para que tengamos unas circunstancias totalmente adversas, ¿eh? Y sobre la lluvia a lo mejor el coche nos patina. Pero tenemos un Audi 4. En cambio el M3 me temo que no. Así que espero que esto nos beneficie de alguna forma. A pesar de que la lluvia a simple vista es algo negativo, parece que contra este señor es todo lo contrario, ¿vale? Está aquí detrás. Es que está ahí detrás. Es que mola mucho mirar por retrovisor porque dices, madre mía, tío. Es que ha llegado el momento. Es que es este el momento. Es que no puedo fallar. Me mola, me mola un montón, la verdad. Me mola un montón ya de una vez por todas terminar. Con esto y la verdad es que me lo estoy pasando guay en estas últimas carreras. De todas las pruebas que tenemos que realizar, esta es la que posiblemente sea la más aburrida. Me debería de haber metido por el atajo. Él lo va a pillar. Él lo va a pillar. Ya ves que sí. Vale, pues me adelanta. Ahora tendremos tiempo de alcanzarle. No pasa absolutamente nada. Y de hecho creo que no ha hecho una salida muy buena. Ya ves que no. Ya ves que no porque lo tengo aquí. ¿Volcaré? Aún no he volcado en este episodio. Chocarme sí que me he chocado mucho. Ahora vuelco. Vale, vale, vale. Sabes que sabía yo que se me ha olvidado. He llegado a esa zona y he dicho, mira, este es típico sitio para volcar. Pues mira, he hecho un dos por uno. Me he comido a un monovolumen y de paso he volcado. Bueno, casi. He llegado a volcar, pero bueno. El coche lo he intentado. Vale, pues ahora en unos instantes volcaremos. Nos quedan un par de vueltas. O sea que volveremos a pasar por ahí dos veces. Y cuando pasamos por ahí ya volcaré al completo. Y así, bueno, ya sabéis. No, espérate que casi me como la parte central esa. Y eso sí que si no entran mis planes. El tráfico aún vale porque, mira, te chocas con alguien pero sobrevives, como es el caso, ¿vale? Pero con la parte central del túnel, imposible. Si te chocas te quedas ahí falcado y tienes que empezar de cero y todo el rollo. Así que me temo que eso sí que sí no me lo quiero zampar. Vale. Lo tenemos aquí de nuevo. Después del atajo se nos ha alejado. Pero mira, poco a poco lo estamos alcanzando. Voy a pillarle el exterior. Pedazo de lanzamiento lo acabamos de hacer, chaval. ¡Sí, señor! ¡Otra vez, tío! ¡El taxi! ¡Qué daño me dan, por favor! Él lo ha esquivado, pero bueno. También ha tenido que frenar por mi culpa, ¿eh? Ya que le he dejado un montón de mierda en el camino. Ha tenido que frenar para no chocarse con el taxi y el monovolumen rojo. Así que, bueno, en cierto modo ni tan mal, la verdad. No me quejo en absoluto. Piñamos la zona del atajo. Él está detrás. Vale, cuidado. Tendremos que volcar ahora unos instantes, como os estaba diciendo, ¿eh? Porque es la tradición. Es tradición, básicamente. O sea, las tradiciones se han de respetar. Y si la tradición en este canal es volcar, pues se vuelca. Si no pasa absolutamente nada. Más humillante para el reyso porque dices, ¡Ah, mira qué patético eres! En fin, has intentado ganarme. Y no has hecho más que volcar. Sí, sí, pero he volcado y te he ganado, máquina. En cambio tú, sin volcar, has perdido. O sea que así de malo eres. Vale, volvemos a adelantarle. La cosa es que los adelantamientos están siendo guapos. O sea que tampoco me quejo porque estoy en primera posición. Luego me pasa. Luego le vuelvo a pasar. Así consecutivamente. Pero al final esos adelantamientos, la verdad, están molando muchísimo. Ahora sí que sí voy a pillar el atajo este que tenemos aquí por la zona de la izquierda. Él también lo coge. ¡No! Tío, no me frenes ahí, hombre. No me frenes ahí. Vamos a frenar, eso sí, ahora. Porque no me quiero comer el edificio de delante. La verdad es que él lo ha hecho mucho mejor, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Él lo ha hecho mucho mejor. De hecho, creo que no he pillado ese atajo en todo lo que llevamos de serie. No me suena, ¿eh? No me suena a nada. O sea, lo conozco de toda la vida, ¿sabéis? Pero creo que no lo hemos pillado en toda la serie. Vale, cuidado. Ahí está. Y nos quedará una última vuelta para conseguir ese primer puesto, el cual, bueno, a lo mejor podéis decir, ay, Sergio, ¿estás preocupado? Tal, quizá no lo consigue. No, no, está todo controlado. Sé lo que estoy haciendo. Y sé que la primera posición va a ser para mí. Mira, es que fijaros contra qué estoy compitiendo. Ha frenado porque hay un semáforo, tío. O sea, ¿cómo voy a estar preocupado, tío? Esto lo tengo hecho, pero vamos, 100% seguro, ¿eh? Eso ya os lo digo. Así que, última curva de izquierdas. Y encaramos la tercera y última vuelta. Aquí por la zona del campo de golf. Vale. Y nada. Lo que os he dicho hace un par de vueltas. ¿Me puedo quedar en esta posición ya? Ahora sí que sí, Reiso, ya te lo has creído durante estas dos vueltas. Ahora sí te parece bien. Ya me quedo en este puesto. Y nada, consigo el M3. ¿Me quedaría un radar, creo que es? O una carrera de sprint. No lo sé. Es una de esas dos, me parece. Me parece que es muy larga también. Si no me equivoco. Me he intentado meter por el interior, pero al final me he comido el tráfico. No sé qué cojones estoy haciendo, la verdad. Así que, bueno, la prueba que nos queda. Sí que es verdad que será muy largo, como todas las que hemos hecho. Pero lo bueno es que no será un circuito. Sabéis que el circuito, uf, es lo que más me aburre. Con diferencia. En cambio, un sprint mola porque dices, ostras, es que estoy pasando por esta zona, pero por aquí no voy a volver a pasar. Así que más me vale hacerlo bien porque no va a haber ni segunda ni tercera oportunidad. Ahora, lo bueno es que he tomado estas curvas guay. No me he ido por el césped hacia Palmont. O sea, lo he hecho bastante agradable. Luego al final, pues bueno, me he comido aquí un coche verde, pero bueno, ya totalmente igual. Y ya estamos llegando a la parte final, ¿eh? Una vez pasemos por la zona esta de la... De la universidad esta de Roswood. Luego ya nos vamos directamente a la zona de los atajos. Y nada, y terminamos, en realidad. Terminamos y de momento Razor me saca un montón de distancia. Después de haberme comido esos dos coches del tráfico que he intentado... ¿Qué haces aquí, tío? Es por aquí, es por aquí. Ven, ven, ven que es por aquí. Como os digo. Después de haberme comido esos dos coches del tráfico, porque he intentado pillar el interior. Y bueno, lo he hecho como el culo. Y directamente no he pillado ni el interior ni el exterior. Me lo he comido de pleno y final. Pero bueno, ahora estoy en primera posición. Voy a un pelín largo. Vamos a intentar usar algo delitoso para arreglar la mierda de trazada que hemos hecho. No lo dejo pasar. Estamos ya en la zona de la universidad de Roswood. Nos haríamos un pelín para tomar la curva lo mejor posible. Hacemos esta curva de derecha larguísima. Esto si fuera un rally, pues el copiloto me diría derecha a mil. Ni derecha a tres, ni derecha a cuatro. Lo que es lo típico. No, no. Derecha a mil, porque es una curva muy, pero que muy larga. Y esto se está terminando y cada vez le saco más distancia. Cada vez le saco más distancia. Así que vamos a frenar aquí. Cuidado, Tony. Ahí está. Tony era del tráfico, por si alguien lo pregunta. Que casi me lo puedo comer. Y nada, pasamos por línea de meta. Las cuatro ruedas en el aire. Una foto muy, pero que muy guapa. Más guapa estaría si el coche no estuviera roto. Pero bueno, es lo que hay. Aquí las tradiciones se cumplen. Da igual que sea el episodio 1, el episodio 15 o el episodio 27. Así que podemos continuar. Se trata de un sprint. La verdad es que hubiese preferido un radar. Me apetece más. Pero bueno, no me quejo. Me da igual. Lo que Razor quiera. Si recordáis, cuando nos lo presentaron, nos dijeron que lo mejor que se le da es todo. Así que él prefiere un sprint. Pues un sprint. Lo que tú me digas. Como si quieres una carrera de recoger patatas, tío. A ver quién recoge patatas más rápido. Creo que puedo hacerlo. Creo que tengo posibilidades para ganarte. Y bueno, estamos en la última carrera. Ahora, independientemente de que la gane o la pierda. Que ya os digo que si la pierdo me toca reiniciar. Pero bueno, imaginaos que esto fuera la vida real. Si la pierdo, me parece que en cualquier caso, moralmente, soy mejor que tú, tío. O sea, te he ganado cuatro carreras. No me creo que por la última carrera no me vayas a dar al M3. ¡Hostia, que es por la izquierda! Pensaba yo que era por la derecha. Estaba encarando la curva pensando que tenía que pillar el vértice de la derecha. Pero no, no, que va. Es por el otro lado, no pasa nada. Ya que estamos en el principio del sprint. Si me dices que esta es la curva final, pues bueno, sí que me hubiera fastidiado un montón. Pero está todo controlado. Vale, él se mete por la zona del atajo. Nosotros seguimos por el camino convencional de toda la vida. Casi volcamos. No os preocupéis. No os preocupéis que hay tiempo para volcar. Aún no lo hemos hecho en lo que llamamos de episodio, pero lo haremos. Seguro que lo haremos. Así que paciencia, que ese momento llegará. Vale, volvemos a la ciudad. Ahora mismo la verdad es que Razor lo está haciendo bastante guay. Está compitiendo muy, pero que muy bien, al menos en este inicio de carrera. Después de haber tomado mal esa curva pensando que era por el otro lado, la verdad es que se ha puesto en primera posición. Oye, tío, ¿es una carrera de tres? No, no, es de dos. Es de Razor contra mí. ¿Qué hace el taxi ahí? El taxi parece el del Midnight Club Street Racing. ¿Lo sabéis? El protagonista. No sé si alguien de los que estén viendo este vídeo jugó a ese juego. Pero el protagonista era un taxista que se cansó de ser taxista. Y se metió en las carreras ilegales. Pues es lo mismo, tío. De repente se ha metido con nosotros y ha dicho, venga, vamos a competir. Pues no, tío. O sea, tú vas a devolver a la abuela a su casa después de haber hecho una tarde en el bingo. O sea, no pintas nada aquí. ¡Uy! ¡Qué cabrón, tío! Me ha dado ahí un pequeño roce y la hierba me ha resbalado. Y al final, pues mira, me he comido el muro. Pero no pasa nada porque ahora tenemos la zona del atajo que diréis, hostia, qué bien. ¿Vas a poder sacar la distancia? Pues bueno, eso espero. Porque no me fío una mierda de estos atajos. Porque son lo peor del universo. Pero bueno, lo estamos haciendo bastante guay. Y, guah, me ha salido a la perfección la jugada. ¡Venga, corre, coche de mierda, tío! ¡Corre! Le he cogido el coche a mi padre, tío, y parece que no haya ni modificado, eh. He pillado el Audi A4 típico de padre. Le he metido un escupitajo a los lados. Le he puesto unas llantas y un aledón. Y que yo sepa, también lo modifique a tope con las piezas del chatarrero. O sea, debería de correr un montón. Y el coche se ha quedado ahí falcado como si fuera un Audi A4 de casa. Me temo que no, tío. En el A4 de casa no estoy compitiendo, eh. Te recuerdo que estás modificado a tope, por si se te olvida. Que puede ser que se lo olvide. Oye, yo le respeto, pero no comparto su opinión. O sea, si estás modificado a tope, corre. Por favor, corre. Vale, 70%. Esto se está terminando. Razor no aparece en el minimapa. Yo creo que ha tirado la toalla. Así que, señores, estáis hablando con el número uno de la Blacklist. Bueno, realmente no estáis hablando porque no me podéis decir nada. Pero sí que podéis comentarle, eh, abajo en la cajita de comentarios, al número uno de la Blacklist. Ojo, espérate, que yo he hablado muy rápido. Razor está aquí. Os recuerdo que Razor está aquí. La verdad es que, oye, soy muy malo. O sea, soy muy malo, me lo paso muy bien, pero soy muy malo porque me he comido un montón de tráfico. Pero Razor es que tampoco es que sea mucho mejor, eh, porque me he fijado en como pilota y es más o menos como yo. O sea, cada vez que ve a alguien que se puede comer, vamos, no se lo piensa dos veces. Va por él, pero vamos, del tirón. Vale, cuidado con estas curvas que la verdad es que son bastante jodidas. Y el tipo se está acercando. Se acaba de volver a chocar con el coche amarillo por lo que he visto en el retrovisor. De arriba. Vale, cuidado. Como os digo, estas curvas son muy complicadas. La parte final un tanto jodida. Casi volcamos. Me adelanta. Y ojo, cuidado, que no me toque repetir esto, que puede ser, eh. Puede ser que me toque repetir esto. Confirmamos. ¿Qué vamos a confirmar? ¿Qué vamos a confirmar? Venga. Penúltima curva. Lo hemos pillado el interior. Muy épico, eh. Muy épico. Aquí estamos ante la última curva de Need for Speed Most Wanted. De la serie. Luego ya sabéis que esto no termina. Nos toca aún... Espérate, 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 espérate. ¡Wow, chaval! Como le he chapado. Como le he chapado al final y que parecía que me iba a adelantar. Nos toca la serie de desafío y nos toca los directos para conseguir el 100% de videojuego. También tenemos pendiente aún esos directos probando un montón de coches que me vais a ir diciendo vosotros. Así que esto no termina. Pero sí que ha sido la última curva de la serie principal del Most Wanted. Vamos a ver qué nos dicen. No durarás en este puesto mientras yo esté pisándote los talones. Y si los quieres, tendrás que ganarlos. Se acabó, Razor. No se acaba hasta que yo diga que se acaba. ¡Vete! Tú y yo podríamos haber tenido algo. ¿Dónde está el otro? Se ha escapado. Dices que el más buscado de todos los corredores ha conseguido escapar. ¿Qué pasa con la Blacklist? Olvídate. Las carreras clandestinas. Se acabaron. Quiero que todas las unidades sigan ese tiro. ¿Todas? ¡Sí, todas! Bueno, no sé si pensaréis como yo, pero... Cross me tiene mucho asco, ¿eh? ¿Mola mi BBV? Está guapo mi BBV, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ah, ya lo tengo, ya lo tengo! Vale, he salido del menú principal. He vuelto a pasarme todo. Y ya me dan el M3. Menos mal, chaval. Podríamos habernos pasado el juego con el Audi. Gracias por ayudarnos. Hemos detenido a todos los corredores de la Blacklist gracias a ti. Si te entregas, lo tendremos en cuenta. Sé que puedes oírme. Tú y todos tus antiguos amigos corredores. ¿Qué me dices? Esto te digo. Lo mismo que antes, vaya. Pues, como os digo, podemos habernos pasado el juego con el Audi. Pero, tío, iba a ser muy frustrante, ¿no? Mola porque soy el dios de los bugs, tal y como me llamáis vosotros. Y yo encuentro todos los bugs posibles en todos los videojuegos de coches. Pero, tío, no, por favor. Llevo 27 episodios para que encima no me lo des. Así que he reiniciado. Y me han dado el coche de una vez por todas. Yo os digo, o sea, ha sido el bug más triste de la historia, ¿eh? Sin ningún tipo de dudas. O sea, por un lado mola porque dices, os imagináis pasaros el juego con el Audi. Estoy convencido que eso no lo ha hecho nunca nadie en la historia de YouTube. Pero, por otro lado, es que no quiero ser yo el primero en hacerlo, sinceramente. Quiero el BMW. Así os lo digo. Así que, bueno, de una vez por todas podemos escapar de la policía. Estamos en condición 6. Vamos a traducir eso al español. Estamos en una persecución de la que no se puede escapar. Así que, bueno, vamos a ir zona Rosewood. Ahora en unos instantes entenderéis por qué quiero ir hacia allí. Aunque eso sí, tampoco quiero que me arresten porque no me han arrestado. 27 capítulos, me temo que hoy no voy a extraer a ese contador. Vale, cuidado con la banda de clavos. Te la has comido, eh, máquina. He visto cómo te la has comido. Bueno, también os digo que no sé qué cojones dice mía. Por un lado, vale, sí, a lo mejor algunos de vosotros estáis viendo el juego por primera vez. Y habéis flipado, ¿no? Porque, oh, es policía. No me lo esperaba. Posiblemente todo el mundo se lo esperaba. Para mí no vamos a engañar. Pero, bueno, si os lo habéis pasado 20.000 veces como es mi caso, pues, bueno, ya lo tenemos más que visto. Pero a mí lo que me raya, que no sé por qué lo dice, es que no va a haber más carreras clandestinas en Rockport. Pero, tío, ¿te has escuchado? O sea, acabo de decir que tengo que completar el 100% del videojuego y que voy a hacer la serie de desafíos y le dices eso a Cross. No, no, no. Las carreras clandestinas acaban de comenzar porque hasta ahora, mira, he tenido durante toda la serie unos 15, 16 coches distintos. Así que ha sido bastante fácil ir a por mí. No lo niego. Pero ahora que tengo serie de desafíos voy a tener como, no sé, 40 coches distintos. La verdad es que no tengo ni idea. Me acabo de inventar el número al 100%. Así que ahora sí que la policía se va a volver loca para arrestarme. Porque un día vamos a probar un Carrera, otro día vamos a probar un Ciudad Punto, otro día vamos a probar un Cobalt. Vamos a probar un montón de coches a la serie de desafíos. Y, bueno, como veis, ya estamos en esta zona. Este es mi objetivo. Como veis, ahí delante la carretera está cortada. Y, bueno, ahora cuando llevemos 5 minutos de persecución, más o menos, esa carretera de repente, por arte de magia, no estará cortada. Oye, respeta mi espacio vital. Gracias. Así que me tocará ir hacia allá e ir dirección Palmon, que es el objetivo. Igualmente, como os digo, aún nos queda bastante. En cosa de unos 2 minutos, más o menos, me llamarán. Uf, tío. O sea, no me lo creo de ninguna manera. Yo no sé por qué todo el mundo está en contra de que yo no tenga mi BBV, pero que es mío, que no es de nadie más. Dejad que lo tenga. Por un lado, Razor me lo quiere robar. Y lo consiguió. Por otro lado, ahora intento jugar y se comete el mayor fail de la historia de Need for Speed Most Wanted en directo. No me dan el M3 y me quedo con el Audi. Y ahora se me cierra el juego como ocurrió en el capítulo pasado, que se me cerró de golpe, macho. Que quiero mi BBV. No te cierres, por favor. Quiero terminar con esto ya cuanto antes. Así que vamos a ver si una vez por todas lo consigo. Por favor, lo pido ya, por favor. Bueno, como os iba diciendo, Cross sabe dónde están todos los refugios, así que tengo que escapar de la ciudad, básicamente, en dirección Palmon, como os comentaba. Y hablando de Cross, también os digo que no lo he visto en toda la serie. Me parece impresionante, pero no lo he visto. No sé si habéis fijado, pero a la izquierda del BMW tengo una especie de rayita. Y esa rayita, si no lo recordáis, os puedo hacer memoria. Hace cosa de unos 27 episodios, para ser exactos. Más o menos, eh. Tampoco sé si eran 27, pero yo creo que sí. Un tío llamado Cross, que casualmente era policía, me arañó el coche con una llave. Y eso a mí no se me olvida, la verdad. A mí eso no se me olvida. Y tengo ganas de encontrarme a ese tal Cross, para ver si le puedo reventar el coche. Y yo qué sé, y vengarme. Para sentirme bien conmigo mismo. Pero, desde luego, que no lo he visto en ninguna persecución de la que hemos hecho. Y de momento tampoco lo veo por ningún lado. Al menos en esta persecución tampoco ha aparecido. Pero, si ha aparecido en la serie, desde luego que, vamos, yo me he empanado porque no me he dado cuenta. Y mira que estoy todo el rato pendiente, como os digo, para intentar destrozarle la cabeza. Hay un montón de corredores, como por ejemplo este que se acaba de poner en medio y demás. Pero ninguno es Cross. Cross es de color blanco, con unas X de color negro, más o menos, por el coche. Y, como os digo, no ha aparecido ninguna. Y lo que mola es eso, destruirlo y ver que nos den bolsa. Y que no ponga policía estatal o todo terreno pesado. No, no, que ponga Cross directamente. Y es una pena, porque me voy a quedar con la gana. Desde luego que me daría muchísima ilusión reventarlo, tío. Me sentiría, como os digo, muy bien. Y me daría cuenta de que he hecho bien las cosas. Utilizo esto porque no sé dónde está la banda de clavo. Una vez la hemos visto, ya puedo intentar romper el corvette. Que, madre mía, está duro, eh. Está muy duro. Bueno, quedan 10 segundos para los 5 minutos. Y, como os digo, me suena a mí que a los 5 minutos, más o menos, era cuando nos llamaba a mía para decirnos que teníamos que escapar. Así que yo voy a ir dando la vuelta, porque el objetivo está allí. Soy bien. Espera, no cuelgues. No puedes volver a los refugios. Cross los conoce todos. Dirígete al puente viejo. Está marcado en el mapa. Tu coche es lo bastante rápido como para dar el salto. Es el único camino. Nos vemos. Pues sí, efectivamente, los 5 minutos era cuando me llamaban. Y ahora, en principio, el puente viejo este ya está totalmente desbloqueado. Me da curiosidad por ver cómo se desbloquea. Supongo que la excavadora que hay delante de repente desaparece sin más. Entiendo, no tengo ni idea. La verdad es que nunca lo he visto en todas las veces que me he pasado el juego. Así que, bueno, entramos a una zona en la que nunca hayamos conducido. Momento de utilizar el nitroso. Estamos totalmente solos. Detrás no hay nadie. Ahora, por arte de magia, aparecerá Cross. Y deberíamos de ver una cinemática, ¿verdad? ¿Dónde está Cross? ¿Dónde está la cinemática? Ahí está el puente viejo. Se termina esto, ¿eh? Se termina el Need for Speed Mode Wanted. Se termina. Se termina 100%. Ahí está. Podemos ver el M3. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, coño! Puto juegazo. Vale, y como os digo, por ahí en principio debería estar el bueno de Cross. Si no me equivoco. Míralo. Ahora aparece, tío. No se ha aparecido antes, ¿eh, máquina? Tenías miedo. Hemos ganado. Hemos ganado. Vale, pues... Sinceramente, todo esto me da igual. Creo que voy a continuar. Ahí vemos casi dos millones de bolsa. Y... Seguimos. Vale, tenemos aquí las estadísticas de la persecución. Adelante. ¡Felicidades! Eres el corredor más buscado de Rockport. Efectivamente, eso soy yo. ¡Eso soy yo! ¡Soy yo! ¡Sí! Como recompensa has desbloqueado algunos coches de la bonificación que pueden usarse en carreras rápidas. Pero todavía hay cosas que puedes hacer para demostrar que eres el corredor callejero más famoso. Serie desafío. Pon a prueba tus alidades de conducción y evasión en más de 60 pruebas no aptas para conductores novatos o pusilámines. Así que... Ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado. Clasificaciones de la central de estadísticas. Puede que hayas derrotado a todos los miembros de la Blacklist, pero posees todos los récords. Comprueba las clasificaciones de la central de estadísticas. Si consigues tal, más guante. ¡Hala! Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Sé lo que me está diciendo, a pesar de que no me ha dado tiempo a leerlo. Y aquí tenemos los créditos que siempre nos toca ver en todas las series que realizamos aquí en el canal. Y que yo personalmente voy a recortar o los voy a avanzar a cámara rápida para que no tengáis que tragaroslo. Pero yo sí que los quiero leer. Por curiosidad, siempre me mola leerlos. Pero antes sí que quiero deciros qué tal me ha parecido el M3. Así por encima, que no os he comentado nada al respecto. Y bueno, en cuanto a sonido, pues ya lo habéis escuchado. Un sonido precioso. Me parece que tiene un sonido increíble y que a mí siempre me ha gustado un montón. El caso es que nunca lo he escuchado en ningún otro juego. Un sonido parecido, ni ni siquiera en este mismo Most Wanted. Me parece que tiene un sonido único que pertenece al M3 del Most Wanted. Y que nunca va a ser igualado en ningún otro juego. De hecho, ya sabéis que lo metieron en el payback y demás. Y bueno, ni punto de comparación. Y en cuanto al manejo, pues la verdad es que, ostras, es muy pero que muy ágil. Tiene un giro muy agradable y que la verdad es que es un gustazo conducir siempre. A mí personalmente me ha molado muchísimo realizar esta persecución. Por más que ellos han insistido que lo hiciera con el Audi A4, al final me he salido con la mía. Y he conseguido escapar de la policía a bordo del M3. Y no sé si será realmente el mejor coche del juego. Pero estaré ahí, ¿eh? Porque desde luego que es el que más me ha molado conducir con muchísima diferencia. A la voy a recortar ahora y nos vemos en unos instantes. Ya no me buscan en Rosswood. Ya no me buscan ni siquiera en Rockport en general. No, no, no. Me buscan a nivel nacional. Es decir, en Bayview me buscan. En Palmon me buscan. En Olympic City me buscan. En Rockport evidentemente también me buscan. A pesar de que se han terminado las carreras ilegales. Y bueno, vamos a meternos en la central de estadísticas. Recuerdo que me molaba mucho este sitio. Porque de fondo estaba la típica canción del Call of Duty. Y bueno, la verdad es que ha sido un episodio de estos accidentados. Hay episodios que son muy guapos. Otros que son más accidentados. Y por desgracia este último episodio de Need for Speed Most Wanted. Donde iba a ser todo épico. Pues bueno, ha habido muchos accidentes. Para que no vamos a engañar. Pero bueno, el caso sí que lo hemos conseguido. Vamos a mirar las estadísticas así por encima. Tampoco quiero perder mucho tiempo porque hay un montón de cosas. Pero mira, podemos ver algunas cosas curiosas. Que yo creo que a más de uno nos interesará. Como detalles de que hemos dañado 365 coches patrulla. Que es lo mismo que durante un año dañar un coche por día. Hemos destruido 279. Un montón de deuda por multas. No me han arrestado nunca. He evadido a las policías 44 veces. Eso sería en el apartado de resumen. Vamos a base de datos de vehículos. Y aquí podemos mirar. So menos cuáles han sido las estadísticas con cada coche. Eso sí, eso no es cierto del todo. ¿Por qué? Porque si recordáis tuve que comenzar la serie de nuevo a partir del Lancer de EARL. Si no me equivoco. O sea que esto de aquí son distintos los que vosotros habéis visto con lo que aquí realmente pone. Luego a partir del Lancer como os digo creo que ya sí que sí todo esto tiene sentido. Y podéis ver que conforme van pasando los coches cada vez la bolsa es más y más y más. Por ejemplo el Aston Martin tiene como 5 millones de bolsa. Que pedazo de locura. Y como podéis comprobar. Bueno hemos evadido a un montón de coches. Y nunca me han arrestado con ninguno. Así que nada. Podemos tirar para atrás. La verdad es que por un lado. Lo del A4 me da rabia. Porque he tenido una oportunidad de oro para terminar el juego de una forma distinta. Pero es que no tío. Es que quiero hacerlo con el M3. Me gustaría volver a repetirlo. Y hacerlo ahora sí que sí con el Audi A4. Pero ya no tengo ningún problema. Pero de primeras no. Quiero pasarme el M1T de toda la vida vaya. Luego tenemos por aquí las infracciones que he realizado durante todos estos capítulos. Como podéis comprobar conducción temeraria ninguna. Porque soy un conductor ejemplar. Como podéis suponer durante toda esta serie. He conducido como sea de hacer. Y por esa razón no tengo ninguna infracción de conducción temeraria. Eso sí. Tenemos un montón de resistencias al arrestado. Un montón de choque con coches patrullas y demás. Pero temerario no. Eso sí que no. Vamos a volver al menú de atrás. Coste para el estado. Aquí que tenemos. Ah mira. Estas son todas las cositas que he ido destruyendo. En lo que más dinero se ha gastado el estado por mi culpa. Son en los coches patrulla destruidos. Que son nada más ni nada menos que 279. Luego el daño a la propiedad. Y por último en el top 3 las patrullas desplegadas. Muy bien. ¡Hala! Os jodéis. Vamos a ir ahora al top 5 persecuciones. Aquí vemos las persecuciones en las que he conseguido más bolsa y demás. Como podéis comprobar esta de aquí. Ha sido con el Audi A4. 5 minutos 47. No recuerdo haber hecho esta persecución. Para que nos vamos a engañar. Un momento. 5 minutos. ¿Esta es la que acabo de realizar? ¿Esta es la que acabo de realizar? Se cree que la ha hecho con el Audi al final, tío. La ha hecho con el BMW y él se cree que ha sido con el Audi. Si recordáis, os he dicho casi 2 millones de bolsa. Sí, sí, sí. Es esta, tío. Qué inútil eres, por favor. Que lo he hecho con el BMW. Madre mía, no. No, no me voy a enfadar. No me voy a enfadar que estamos en el último capítulo y esto es todo feliz. Aquí podemos comprobar detalles muy curiosos como que esto es una persecución bien hecha y esto es una persecución mal hecha. ¿Por qué? Porque las dos usamos el Aston Martin de B9. En esta conseguimos casi 2 millones de bolsa en 6 minutos. Y esta conseguimos muchísima menos bolsa en el doble del tiempo. Así que, bueno, podemos ver estos detalles. Como os digo, están muy, pero que muy interesantes. Podemos volver para atrás y nos quedará un último apartado que es clasificaciones. Donde en principio no debería estar en primera posición en nada. Por ejemplo, vamos a entrar en duración de persecución. No voy a mirar todas porque es una locura. Vamos a comprobar que mi récord en una persecución ha sido con el Caimán ese. Unos 15 minutos y en cambio el Razor, que es muy malo, llegó a estar media hora intentando escapar de la policía. Patético. Crack. Muy patético. Y como os digo, no vamos a mirar todo creo yo porque... Porque... Sí, sí, vamos a mirarlo todo. Para que nos vamos a engañar. Por otro lado, en cuanto a coches patrullas implicados, podemos comprobar que me he quedado la puerta de 100 coches. Y en cambio Big Blue es un NAS de esto. 150, no está nada, pero que nada mal. Coches patrullas dañados. He conseguido dañar a 47 coches. Estad con el Lexus 50. Pues tío, muy buena marca la verdad. Para la castaña de coche que tienes no está nada, pero que nada mal. He destruido a 34 coches. Estad 50. Hostia, se lleva mal con la policía. De hecho, recuerdo que me lo decían. Decían que se lleva muy mal con la policía. Pues mira, podemos comprobar que es totalmente cierto. Hemos evitado 21 bloqueos. En cambio Razor 30. 9 más que nosotros. Bueno, si quiero lo puedo abatir ya mismo, pero me temo que no me apetece. Bandas de clavos evitadas. 12. Bull 25. Razor ni siquiera está por aquí, tío. Razor es que tiene comprada a la policía al final, eh. Ah, no, es que está más arriba. Vale, vale, perdón. Que me he empanado yo. Digo, al final el que tiene la policía comprada es el que no le pone el mando de clavos. No, no. Lo que pasa es que soy un malo y no sé cómo va el menú. Luego, por otro lado, coste para el estado. Como podéis comprobar, Earl. Ostras, chaval. Se han dejado pasta contigo, eh, máquina. Ahora sí que sí, aquí Razor no está. Está el número 10. Un tío que conduce muy elegante, como podéis comprobar. Y no está rompiendo ni papeleras ni tonterías. Soy el número 1 en infracciones registradas. Aunque bueno, estoy empatado con JV, con Bull, con Webster y con Razor. Así que para terminar nos quedan helicópteros desplegados. He desplegado a 3 durante estos episodios. Y para terminar, Bolsa acumulada. Que soy el número 1, el más buscado, el Most Wanted. Con 2 millones de bolsa y Razor un poquito por debajo con 1.500.000. Mira, aquí no hay nadie que me supere. Así que tras haber hecho este repaso, creo que podemos ir cerrando. Y repito lo mismo de siempre. Quiero que os acordéis. O sea, no terminamos Guante en el canal. Nos quedan un montón de misiones por realizar. Tanto de serie de desafíos, como probando coches que me vais a decir vosotros en directo. O incluso yendo a por ese 100% completado. Como podéis comprobar, ahí mismo tenemos un 81. Porque si nos metemos a la Blacklist, hay un montón de pruebas que aún no he terminado. Por ejemplo, venimos a, yo qué sé, a Easy. Nos metemos aquí y podéis comprobar que esto no está hecho. Esto no está hecho. Esto no está hecho. Pues esto hay que conseguirlo. Así que bueno, un poquito más por mi parte. Sin más, espero que os haya molado esta serie. Muchísimas gracias a los que os la habéis visto al completo. O a los que os habéis visto algún episodio suelto. Me doy totalmente igual. Muchísimas gracias a todos los que habéis dado una oportunidad a estos capítulos. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.